Animo a todos los fieles católicos para que de manera particular en este día pidamos por nuestro país y por el proceso electoral que estamos viviendo, para que comprometidos en el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos participemos como es debido y no nos permitamos caer en provocaciones sin sentido que tienen como finalidad desestabilizar el buen desarrollo de este proceso somos conscientes que en este tiempo son diversas las propagandas que pueden darse para confundir por lo que, como lo he mencionado en anteriores mensajes, les pido no dejarse llevar por anuncios sin fundamento alguno y que tiene como objetivo crear tensión, misma que es innecesaria si recurrimos a las fuentes e investigamos de dónde procede cualquier publicación